Los datos son los datos y los datos están obtenidos científicamente, responden a un procedimiento de obtención de los datos muy riguroso y en este caso a un sistema, a un modelo de imputación que utiliza nada más ni nada menos que 104 variables documentadas, es decir, que no es una cosa alegre, es decir, ojo. Ahora, yo veo los datos, como cualquiera que puede ver los datos, y a mí hay cosas que me llaman un poco la atención. ¿Como cuáles? Por ejemplo, yo no acabo de ver claro que el PP haya caído tanto, es una opinión personal, no es una opinión científica, los datos son los que han salido. Yo también tengo la impresión de que Vox puede sacar más de lo que dicen las encuestas, lo que dicen los datos en este momento, que puede tener un voto oculto, y eso puede ser un vuelco total a la situación, es decir, dependiendo de esos votos de último momento, pues podemos encontrarnos con que los tres partidos de la derecha, que en este momento en la encuesta no dan mayoría, sí pueden darlo en la práctica, es decir, que eso no está concluido, no está cerrado. La encuesta es la foto fija del momento del 1 al 18 de marzo.